qué tal colegas en esta ocasión tenemos un zt blade a 31 que tiene cuenta google está bloqueado qué vamos a hacer vamos a trabajar con la herramienta nsk vamos a checar nada más el modelo que sea el blade a 31 aquí está qué vamos a hacer vamos a seleccionar en la pestaña flash mode utilis utilidades generic cpu vamos a seleccionar generic cpu vamos a seleccionar sc 98 63 a zt 5 1 a 10 más vamos a seleccionar frp vamos a dar en trabajar vamos a presionar botón volumen menos y conectamos esperamos a que lo detecte ahí no está detectando él está haciendo el proceso esperamos a que termine y frp quedó listo vamos a corroborar que sea cierto el equipo ya va a encender prende solo o recuerden que es conectar al presionar botón volumen menos y conectar al puerto usb y con eso queda lo detecta la nsk esperar a que inicie el equipo que es lo más tardado tarda más en iniciar el equipo que en lo que se quita la cuenta ahí ya tenemos el equipo encendiendo si pueden notar ya no aparece el candado aquí ya nos va a dejar hacer la configuración recuerden que este es un zt a 31 zt blade a 31 es procesador spectrum y como vieron con en ese acá lo podemos quitar rápidamente no encontré información en las páginas entonces espero que alguien le funcione y quedó listo listo para que puedas utilizar el equipo dale un like espero que les haya gustado